Jorge Hernández Mesa, titular de la Secretaría de Educación de Guanajuato, se pronunció en relación a los libros de texto gratuito, aseverando que tanto las matemáticas así como el español son las materias que presentan más deficiencias. En declaraciones publicadas por el periódico Correo, indicó que dichos conocimientos se buscará reforzarlos con los cuadernillos que brindará el gobierno de Guanajuato. Son esas dos disciplinas las que creemos más relevantes de complementar. Yo no quisiera entrar mucho en todos esos detalles que, si una gráfica está mal, una multiplicación está mal, se hará una fe de erratas y terminará siendo anécdota, pero el tema es en disciplinas elementales, como es la lectoescritura y las matemáticas, no solo desde las multiplicaciones, sumas o las restas, sino de la construcción de una lógica matemática, que es en esos dos rubros que es donde creemos que estos cuadernillos van a fortalecer, señaló el servidor público. Por otro lado, al ser cuestionado si los libros de texto gratuitos tienen contenido ideológico para la misma fuente, Hernández Mesa respondió, hay una intención, no podría estar seguro que la manera en que está esta intención reflejada en los libros realmente tenga un efecto específicamente, si se habla de tal capítulo de la historia con cierta tendencia. En tanto, el delegado regional de León de la Secretaría de Educación del Estado, Alfredo Lingaltamirano, afirmó que el tema de los libros de texto gratuitos no afectarán el inicio del próximo ciclo escolar. Los libros los tengo embodegados porque es un tema jurídico, necesitamos la instrucción jurídica para que nosotros tomemos la decisión, mientras el libro de texto es un asunto accesorio, lo esencial es el programa de estudios. Tenemos elaboradas fichas técnicas, tema por tema, digitalizadas en la página de la Secretaría, y con esto estaríamos supliendo el apoyo didáctico, expresó. Informó para Canal 3 de Camila Islas.